... Pues 12 y 23 minutos de la mañana, continuamos en este directo a la sierra... ...con la actualidad informativa de la comarca en este viernes... ...el que mirando a lo nuestro vuelve el mercadillo, por ejemplo, a Arcos de la Frontera... ...otro síntoma de normalidad, estoy pendiente de ver los datos... ...si ya se confirman o no se confirman los últimos datos de hoy del COVID... ...que siguen dando buenas expectativas en la comarca... ...me acaban de llegar, los analizaré durante el próximo reportaje... ...pero sí, hay nuevas bajadas, hay datos que van siendo positivos... ...aunque haya poblaciones que todavía la cosa está complicada... ...pero incluso en esa ha mejorado algo el dato oficial... ...por ejemplo en Villamartín, que ya tiene 155 personas con PCR... ...ya no me gusta decir PCR porque se utilizan ya otras pruebas... ...con pruebas diagnósticas positivas en los últimos 14 días... ...hablaré de los datos y lo haremos a lo largo del programa... ...pero decía, vuelve el mercadillo, un poco más tradicional... ...pero también nuestros comercios adoptan una fórmula... ...venida de fuera pero que ya parte casi de lo nuestro... ...que es el Black Friday... ...hay muchas posibilidades hoy incluso... ...de hacerse con algunos productos con descuentos importantes... ...y nosotros queremos visitar una empresa de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...en concreto, Electrochoyo... ...donde nuestros compañeros pues nos pueden presentar... ...qué hay por allí, cuál es la situación que se vive por allí... ...vamos a ello... ...bueno Antonio, estamos aquí en Villanartín... ...concretamente en el polígono El Chaparral... ...estamos aquí con Juan Galindo... ...el gerente de la tienda Electrochoyo aquí en Villanartín... ...bueno día Juan... Hola, buenos días... ...comentarte que estáis ahora mismo en pelo Black Friday, ¿no? ¿Cómo estáis llevando esto? Bueno, pues nada... ...ahora mismo toca el apogeo del Black Friday... ...que se coge este fin de semana... ...pero nosotros hemos hecho lo mismo que venimos haciendo ya durante los últimos años... ...que no hubiera salido... ...que es desde el día 1 de noviembre... ...estamos ya con las ofertas... ...no me han medido el retardo... ...por menos van entrando... ...y nada, y aprovechar el tirón y darle a la gente pues... ...todo lo que podemos desde el primer día... ...que no se acumule la venta solamente en el fin de semana... ...sino que la gente tenga tiempo a que le... ...a que puedan ir viendo las cositas y las puedan ir comprando... ...porque concretamente el Black Friday... ...para quien no lo sepa, que seguramente que todo el mundo lo sepa... ...lo sabe, ¿qué es lo que es? ¿qué consiste? El Black Friday es el viernes negro que sacaron y que nos han introducido aquí... ...los africanos... ...eso es, correcto... ...y en teoría tocaría hoy... ...lo que pasa es que se alargó el fin de semana... ...otras veces, otras marcas, otros comercios lo alargan una o dos semanas... ...y nosotros decidimos desde hace varios años... ...que durante noviembre vamos a estar dando todo lo que esté en nuestras manos... ...lo que sí es cierto es, Juan, que con el confinamiento perimetral... ...os habréis tenido que reinventar... ...para que la gente pueda llevar a tener el producto vuestro, ¿no? Pues la verdad es que sí... ...que la situación es la que es... ...nos tenemos que adaptar los tiempos de corre... ...y sí es cierto que como tenemos la ventaja de que tenemos páginas online... ...que las hicimos antes del tema este de la pandemia... ...pues nos ha ayudado bastante... ...la gente puede entrar en la página nuestra... ...puede ver el producto que tenemos... ...nos lo puede pedir vía online o telefónicamente... ...por WhatsApp, como quiera... ...los atendemos y los servimos a domicilio sin ningún problema... ...lo hicimos durante el confinamiento... ...y lo seguimos haciendo ahora... ...porque lo que es el tema del cierre perimetral nos ha... ...nos está penalizando bastante... ...porque nosotros no solo dependemos de la gente de Villamartín... ...nosotros dependemos a todos los pueblos de la sierra... ...somos como ustedes... ...pero en el Estado de México... ...entonces la gente no puede venir... ...tenemos que darle más servicios de llamada... ...de Facebook, de WhatsApp... ...y gracias a Dios tenemos todas las líneas y todas las posibilidades abiertas. Bueno, como tú comentabas que afortunadamente... ...sois una empresa ya conocida aquí en la Sierra de Cádiz... ...os conoce la gente y ya si no llaman por teléfono... ...llaman por WhatsApp, por correo electrónico... ...y vosotros atendéis el servicio, ¿no? Nosotros damos servicio en todas las vías, en todas las plataformas... ...y abiertos a cualquier otra que nos sugiera la gente... ...para darle las posibilidades que... ...en las limitaciones que tenemos que podamos servirlo... ...y que lo que necesiten... ...porque lo que es cierto, es cierto y fijo... ...quien necesita un frigorífico, una lavadora... ...en este tema no se puede mover... ...pues hay que darle un servicio... ...que es fundamental, porque nosotros... ...siempre hemos sido una tienda que hemos querido caracterizarnos... ...por eso, por servicio... ...que creo que es lo más importante. Eh, imagino ya también preparándonos para el tema de este de Navidad, ¿no? Sí, ya estamos intentando poner algunos adornos... ...ya tenemos la tienda... ...con unos poquitos de toque... ...eh, para la gente que pueda venir... ...porque, por desgracia, no puede venir todo el mundo... Esperemos que ya para el mes que viene, si podamos... Esperemos que ya después del tiempo... ...del puente, perdón... ...nos suelten un poquito... ...y... ...y que todo vuelva un poquito más a la normalidad... ...que... ...que... ...la verdad que... ...estamos haciendo un esfuerzo... ...la verdad que se nota que la gente está haciendo un esfuerzo... ...de no salir de las casas... ...y esperemos que, que todo surta a efecto... ...para que cuando pase el puente, pues, esté todo ya más... ...más normal. Bueno, y... ...¿cuál es el producto que ahora mismo está teniendo más aceptación... ...o que más está más reclamado por los... ...por los... ...por los clientes? Pues... ...si te refieres a lo que es el Black Free Day... ...eh, en teoría... ...la gente... ...busca... ...lo que tú pongas... ...o sea... ...nosotros ponemos un producto... ...la gente lo ve... ...le cuadra... ...y... ...y se tira por él... ...eh... ...desde frigoríficos que tenemos... ...pues la verdad que hemos sacado una oferta bastante agresiva... ...ya te digo, desde el día uno... ...y... ...y eso sí que es verdad que... ...la gente... ...eh... ...cuando... ...necesita cambiar un aparato... ...y ve esa... ...y ve esa oferta... ...pues... ...eh... ...se decide antes... ...que si no la hubiera... ...entonces... ...nosotros gracias a Dios tenemos ofertas en frigoríficos... ...en lavadoras... ...en frigoríficos americanos... ...incluso en sofás... ...porque ahora tenemos la gama de descanso... ...la de sofás... ...eh... ...eh... ...hemos metido bastante... ...bastante... ...exposición... ...y hemos sacado unos... ...unos precios agresivos también... ...y también está teniendo mucha demanda... ...de hecho el Black Friday en sofás... ...el primer año... ...que se ha hecho en nuestro chollo... ...y la verdad que está funcionando bastante bien... ...pero... ...en vez de como... ...otra gente... ...en vez de lamentarse lo que había hecho... ...se ha sido reinventarse... ...e imaginación y tirar para adelante ¿no?... ...no, no, no, no queda otra... ...como decía el eslogan ese antiguo... ...te mueve o caduca... ...y esto es así... ...hay que... ...hay que moverse... ...y no dormirse... ...y lamentarse como tú dices no sirve de nada... ...aquí lo que hay es que... ...es que luchar día a día... ...y levantarse con ganas de que... ...de que esto funcione... ...y de que la gente no... ...no tenga problema a la hora de... ...de seguir... ...de seguir comprándote o... ...o llamándote para lo que necesites... ...porque aquí no solo... ...no solo somos una tienda que vende... ...somos una tienda que después de vender... ...tenemos que dar soluciones a los problemas... ...de la gente... ...claro, la gente cuando los tiene... ...que eso es fundamental... ...que nosotros... ...la empatía es... ...es primordial en un negocio... ...nosotros aparte de ser vendedores somos clientes... ...y cuando uno es cliente quiere que lo atiendan... ...de la manera que tú tienes que atender a los demás... ...imaginación y ganas no le faltan a... ...a Electro Soyo... ...y pues desde aquí le... ...le queremos dar las gracias a Juan... ...por atendernos tan amablemente... ...y nos despedimos hasta otra próxima conexión. ...a ver si... ...a ver si ahora solucionan el problema de sonido... ...me escucháis... ...ahora espero que desde control me digan que sí... ...que no sonaba... ...algún botoncito... ...yo no los tengo los botoncitos... ...bueno... ...solucionado el problema... ...que parece que volvía... ...yo he estado hablando y en casa no me estabais escuchando... ...o sea que... ...bueno... ...cosas del directo... ...12 y 31 minutos de la mañana... ...Electro Soyo... ...una empresa que bueno... ...que pasó como todas las empresas de la comarca... ...por ese cierre... ...por... ...sobrevivieron en ese cierre con la venta... ...eh... ...eh... ...bueno... ...online a distancia como la quieran llamar... ...y ahora... ...pues viven en otro momento importante... ...desde hoy con ofertas de Black Friday y demás... ...pero bueno... ...definitiva... ...empresas que tratan de buscarse la vida... ...que al final es lo que... ...hacemos o intentamos hacer todo... ...imagínense... ...yo cada semana... ...utilizo esto para... ...ahogarme un poquito... ...imagínense nosotros... ...con negocios de hostelería... ...con negocios... ...de... ...que vendemos publicidad... ...que ahora mismo... ...pues parece... ...que no es la... ...la mejor opción para muchas empresas... ...de... ...de inversión... ...bueno... ...mhm... ...publicidad trae clientes... ...no sé si es malo o... ...o es bueno... ...de hecho muchas veces me acerco a algunas empresas... ...ya aprovecho y meto la cuñita para que alguno... ...lo escuche... ...me acerco a algunas empresas y me dicen... ...yo publicidad no necesito que tengo buen negocio... ...digo... ...los chavales de Coca-Cola deben de andar fatal... ...porque están en todos lados... ...haciendo publicidad constantemente... ...o sea que... ...imaginarse... ...si solo se puede hacer... ...publicidad cuando van mal los negocios... ...no... ...pero bueno... ...dejando eso de una cuestión... ...yo lo que quería hablar era de los problemas... ...que muchas empresas... ...también están teniendo... ...y están viendo cómo se reinventa... ...y lo reconozco... ...incluso en la publicidad y demás... ...pues estamos aquí echando una charla de... ...contándonos las penas... ...que al fin y al cabo es lo que nos tenemos que contar... ...a día de hoy... ...pero tengo un invitado aquí en Plató... ...Abriel Mota con nosotros... ...voy a decir lo que digo siempre... ...ustedes están en mascarillas pero... ...aquí en Plató hay una distancia... ...una altura que tiene la nave... ...el invitado está a una distancia mía... ...y le pedimos siempre que se quiten las mascarillas... ...para poder hablar... ...directamente con ustedes... ...pero han visto en reportajes... ...en la calle... ...en actividades donde están más cerca... ...unos de otros pues... ...llevamos el tema de las mascarillas... ...bienvenido Gaby... ...que me enrollo, me enrollo, me enrollo... ...y yo sigo... ...y no entro... ...como no pare, como no pare... ...bueno yo decía... ...empresas que... ...bueno les ha dado fuerte... ...el tema de la crisis... ...porque vamos a decirlo... ...para quien a lo mejor no conozca al amigo... ...Gaby... ...Eventos Kaisur... ...una empresa joven... ...pero que se había hecho un hueco... ...en un mundo no fácil... ...y que bueno... ...yo no soy quien... ...ni soy inspector del fisco... ...pero creo que... ...que la cosa no iba mal... ...no iba mal hasta... ...funcionaba bien... ...pero tengo que decirte Antonio... ...que Eventos Kaisur... ...que la nueva imagen es... ...MV Producciones... ...que el anuncio estuvo puesto aquí... ...en el canal Sierra... ...mv Producciones... ...si yo te dijera... ...lo de veces que nuestro nuevo nombre... ...todavía no suena... ...y demás... ...me parece a mí que vaya a ser... ...los de Kaisur mucho tiempo... ...pero bueno... ...bueno lo mismo es... ...al final tú y yo detrás... ...claro... ...al final sois una... ...un grupo de gente... ...los que estáis ahí prestando ese servicio... ...ese buen servicio... ...tanto en un momento... ...como otro... ...habíais dado... ...es verdad el paso de Kaisur... ...Eventos Kaisur... ...a MV Producciones... ...bueno... ...cohabitaban ¿no? ...sí sí correcto... ...cohabitaban podemos decir... ...pero bueno llega el mes de marzo... ...y a partir de ahí... ...se complica todo... ...pues... ...tú lo sabes bien digo... ...la verdad es que teníamos... ...un año bastante bueno... ...de hecho... ...cuando nos... ...vamos cuando paramos... ...estábamos cargando los vehículos... ...que íbamos al... ...a los carnavales de la barca... ...y vamos a hacer... ...y justo este fin de semana... ...se paró todo y... ...y hasta hoy... ...ni por aquí... ...que el chaparrón... ...que nos iba a caer encima... ...era un... ...hombre yo... ...me olía que... ...que no iba hace dos semanas... ...pero... ...lo que no me olía... ...es que iban hace tanto... ...tantos meses... ...y los que nos quedan... ...todavía... ...pero bueno... ...el evento es un sector... ...que se ha resentido... ...un sector complicado ¿no?... ...porque... ...si la gente ha perdido... ...bueno... ...ha cogido el miedo ahí... ...a tomar un café... ...pues a un concierto parece... ...si bueno... ...ya no es que tengan miedo... ...de un concierto... ...sino es que directamente... ...no se pueden hacer... ...o sea... ...se pueden hacer... ...con una cierta... ...restricciones... ...pero... ...bueno... ...los que dependen... ...de la administración pública... ...no lo hacen... ...porque... ...no... ...tienen... ...bueno... ...directamente se quitan... ...el marrón de encima ¿no?... ...podemos decir... ...porque les dan por todos lados... ...los alcaldes... ...y cuando... ...hombre... ...hay que decirlo... ...y lo de hecho... ...el alcalde que dice... ...hace un pequeño conciertito... ...hombre... ...que estas criaturas... ...se le echa el pueblo encima... ...vamos... ...lo ponen verde... ...que este hombre... ...lo que nos quieren matar a todos... ...que... ...tampoco es eso... ...y después bueno... ...lo que es por iniciativa privada... ...pues... ...alguna cosita se está haciendo... ...pero claro... ...muy limitado en aforo... ...como... ...como tiene que ser... ...y después... ...o sea... ...muy limitado en aforo... ...pero es que el aforo no se llegue a llenar... ...porque el público... ...tiene miedo... ...o sea... ...la población tiene miedo... ...y no... ...y no acude a... ...a ese tipo de actos... ...mira que... ...incluso escuchaba... ...anoche creo que fue a... ...a Rafael de pasada... ...en el hormiguero... ...en ese tramo entre Peppa Pig... ...y... ...y... ...pocoyo... ...alguno de estos... ...que mi niña me dejó dos minutos... ...yo creo que sería cambiando un poco más... ...no creo que fuera mucho más... ...eh... ...y decía... ...bueno ahora no es momento de caché... ...para lo grande entiendo... ...es momento de reactivar esto... ...y bueno el dinero... ...el venía a decir... ...entiendo que claro... ...para artistas consagrados... ...no porque... ...para el técnico de iluminación... ...para el técnico de sonido... ...para... ...para toda esta gente... ...sí hay que pegarle un empujón... ...y hombre yo... ...te hablo de mi... ...de mi parte... ...el artista consagrado... ...es verdad que bueno... ...habrá alguno que la habrá cogido mejor... ...a otro que la habrá cogido un poco peor... ...pero bueno... ...yo creo que ellos tienen la papeleta un poquito... ...más que solucionar... ...alguno realmente no está bien decir... ...bueno pues un añito... ...pero claro... ...empresas como nosotros... ...mira yo tengo también aparte... ...bueno aparte de la empresa de sonido... ...y demás yo tengo una orquesta de ferias... ...o sea nosotros teníamos... ...a 14 de marzo teníamos más de 80 días cerrados... ...en verano... ...obviamente pues... ...a cero... ...sabes... ...porque esas cosas vuelan ¿no Gaby? ...no había cláusulas de... ...si se anula por causa... ...los contratos todos se... ...todos se rompieron... ...o sea y había ferias que si te llamaban... ...y te decían mira hemos... ...pero había otras que ni siquiera te llamaban... ...y tú ya dabas por hecho obviamente que no había feria... ...porque se han suspendido todo... ...pero o sea los contratos firmados... ...no servían de nada... ...nada todo fuera y... ...y todo cerrado. ...no sé si hubiera habido alguna forma de... ...medio compensar o no... ...pero las empresas han recibido poco cariño... ...no sé si en nuestro sector... ...también... ...yo el 95% de mi trabajo es con administración pública... ...o sea normalmente con ayuntamiento... ...entonces... ...la administración pública no ha hecho nada por nuestro sector... ...ni sector evento, ni sector cultural poco... ...y ayuda vamos poca... ...y las pocas que vienen malas... ...porque precisamente ponía yo un Facebook hace... ...no sé si lo he visto hace 3 o 4 días... ...sí, no solo lo veo... ...sino que soy societario... ...claro... ...la ayuda esta que ha sacado la Junta de Andalucía... ...ahora para autónomos... ...por el hecho de ser autónomo societario... ...por tener una sociedad... ...ya estamos fuera automáticamente... ...que no era mucho la ayuda... ...pero digo bueno algo... ...pero tampoco... ...pero los societarios tampoco lo hemos... ...vamos que para que lo entiendan los espectadores... ...societarios es aquel que... ...que ha creado una sociedad... ...en vez de decir bueno... ...porque tú podrías haber hecho los eventos como... ...como autónomo... ...de todas formas... ...te medio te obligan... ...o sea si tú eres autónomo... ...y tienes una facturación... ...vas teniendo una facturación grande... ...te dicen oye pasa tú... ...tienes que hacerte una sociedad limitada... ...claro... ...o sea que te obligan un poco... ...pásate una SL... ...y luego... ...por la SL pues no... ...nos hemos quedado fuera... ...de este tipo de cosas... ...lo tienen bien pensado... ...de cosas... ...lo tienen bien pensado... ...de este tipo de cosas... ...lo que da más coraje... ...no sé si a Gaby también... ...es cuando la gente te dice... ...na vea la ayuda que me están dando... ...tú tienes que estallar... ...digo no, yo tengo ya... ...el Ferrari encargado... ...sí, sí, sí... ...una barbaridad de eso... ...lo estamos pasando para la ley... ...que la audiencia se entere... ...lo estamos pasando más... ...a mí me cerraron los bares... ...con 40 y tantos trabajadores... ...que teníamos en la empresa... ...y me dice... ...no vea que te van a dejar... ...que al final parece que no vas a pagar... ...la seguridad social... ...que al final era una parte... ...hombre, perdona... ...pues mira, un negocio completamente cerrado... ...con cero ingresos... ...si solo tengo que pagar un porcentaje... ...de la seguridad social... ...pues mira, se pasa mal... ...porque es que es cero ingresos... ...mucho gasto, pero cero ingresos... ...la verdad es que nos tienen... ...bueno, y yo sinceramente... ...Antonio, yo no quiero... ...yo no quiero ayuda... ...yo quiero que me dejen trabajar... ...obviamente yo entiendo que no vamos a poder trabajar... ...al ritmo que trabajábamos antes... ...porque no se puede... ...pero sí... ...lo que comentábamos antes... ...que se pueden hacer cosas... ...controladas y... ...y se pueden hacer... ...lo que pasa que no... ...no hay... ...no hay ganas, no hay... ...yo creo que la propia gente al final también... ...porque es eso... ...se ha establecido un... ...tema del miedo... ...que sí, que la situación es complicada... ...que hay que tomar todas las medidas de seguridad... ...la distancia... ...pero hombre... ...hemos llegado a una psicosis que... ...hombre, por tomarte un café... ...en una terraza tampoco te estás exponiendo... ...a morirte mañana... ...pero bueno... ...es respetable todas las posiciones... ...si se hace un evento... ...controlado... ...en un lugar donde caben 15.000 personas... ...y hay mil... ...pues... ...muy... 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 ...muy se tiene que dar la cosa para que la gente... ...está perdiendo... ...yo entiendo la... ...yo entiendo el miedo de la gente... ...desde luego porque yo hay veces que también pues... ...yo también, sí al final... ...pero... ...también hay que entender yo... ...por ejemplo la publicación esta terminaba diciendo... ...si no nos lleva por delante el COVID... ...nos va a llevar por delante la crisis económica... ...es que vamos ahí... ...porque es que... ...es que vamos a... ...vamos mal... ...y es que tampoco somos Alemania en muchos sentidos... ...mal que nos pese... ...o sea... ...Alemania cerró los bares... ...me dice... ...es que Alemania ha cerrado los bares... ...sí Alemania cerró los bares... ...y le dio el 80% de la facturación que habían tenido... ...el año anterior a los propietarios... ...le dijo mira... ...el 80% que quiere decir... ...que tu beneficio no te lo doy... ...porque no te lo voy a dar... ...para que tú ganes dinero no te voy a dar dinero del Estado... ...no pretendemos eso tampoco... ...pero ojo... ...si te obligo a cerrar... ...te pago los gastos... ...o sea... ...tú este mes no vas a ganar nada... ...lo que no se puede echar sobre el... ...el trabajador... ...el autónomo... ...al final... ...no se puede... ...todo el peso de... ...de la crisis al final... ...que tú lo pagas vamos... ...claro... ...es que estamos... ...porque nosotros no hemos parado de pagar... ...todo este tiempo... ...y... ...y llevamos ocho meses ya... ...largos... ...así... ...y lo que nos queda... ...entonces... ...no sé yo hasta cuándo... ...aguantaremos... ...vimos... ...bueno... ...vosotros habéis... ...he buscado fórmulas... ...¿no?... ...he buscado fórmulas... ...para... ...intentar... ...capear el temporal... ...incluso habéis puesto en marcha... ...nuevas iniciativas ¿no?... ...correcto... ...o sea... ...hemos... ...hemos tenido iniciativas... ...tanto dentro de los eventos... ...como fuera... ...hemos creado fuera... ...lo que es la marca... ...Porte Sur... ...y hacemos pues... ...el nombre te lo dices... ...hacemos portes... ...portes y mudanzas... ...también tenemos servicios de mudanzas... ...como tenemos vehículos de la empresa... ...que... ...para mover... ...todo lo que son equipos de sonido... ...y todo lo que era la empresa de eventos... ...tenía grandes furbones... ...novas... ...claro entonces... ...todo eso... ...y tenemos personal... ...porque somos los compañeros de... ...de los eventos pues... ...nos hemos reinventado un poquito... ...en ese tema... ...y estamos dando el servicio de... ...de portes de... ...de mercancías... ...de muebles... ...de cajas y demás... ...y de mudanzas también... ...o sea que habéis buscado... ...una... ...alternativa... ...fuera de los eventos claro... ...porque después hemos creado también... ...dentro de los eventos... ...lo que es el dossier... ...covid ¿no?... ...o sea... ...formas de hacer eventos... ...y tipos de eventos... ...teniendo el... ...menor... ...el menor peligro posible... ...de contagio... ...pero ahí todo también ha ido cambiando... ...o sea porque... ...eh... ...de pronto... ...se pueden eventos de 25 personas... ...pues así... ...bueno... ...es un producto para una fiestecita... ...pensando en 20 y 19 horas... ...de todas formas... ...la semana siguiente ya son 10... ...luego son 6... ...eso si va cambiando... ...es verdad que te levanta un día... ...y es una cosa... ...y a los dos días otra... ...pero bueno... ...las normas básicas... ...puedo decir... ...son todas... ...todas más o menos iguales... ...después el aforo si va cambiando... ...conforme vaya la evolución de la pandemia... ...conforme los... ...los políticos decidan si... ...si 30 no se contagian o son 50 horas... ...pero bueno... ...eso si va cambiando... ...pero bueno tenemos eso... ...y algunos eventos tenemos... ...vamos tenemos algunas cosillas... ...muy pocas... ...pero alguna... ...alguna cosa si... ...si tenemos la suerte de tener... ...estuvisteis en el verano incluso... ...dentro de una... ...programación de... ...de conciertos... ...que hubo en Arcos ¿no?... ...bueno recordar... ...estabamos... ...y en verano hemos tenido varias cosillas... ...entre ellas pues... ...bueno estuvimos... ...llevamos la parte técnica... ...de los conciertos de Arcos en música... ...vale... ...lo que... ...o sea nosotros nos encargamos... ...de lo que era escenario... ...de toda la parte de sonido... ...elumeración... ...las pantallas que teníamos montar y demás... ...esa parte no... ...pero también se comenzó y... ...y entiendo que... ...eso bueno... ...la productora era Mustache Producciones... ...que era lo que ellos se encargaban de... ...era iniciativa suya... ...y nos contrataron a nosotros... ...la parte técnica... ...y dimos dos conciertos... ...eran siete días y al final se hicieron dos... ...también se suspendió... ...por lo mismo ¿no?... ...porque veíamos que los aforos... ...claro era complicado... ...bueno a nosotros pues desde la organización... ...pues nos comunicaron eso... ...que era por temas de... ...de que era difícil... ...bueno respetar... ...mantener las distancias... ...era complicado... ...ese tipo de conciertos y... ...y se decidió... ...se decidió suspender... ...¿qué expectativas ves tú?... ...cómo ves tú... ...no sé si te va a marcar algún punto de partida... ...no sé si... ...el verano del año que viene puede ser... ...y las medidas son complicadas... ...pero bueno... ...yo tengo mucha fe puesta en la vacuna... ...también sé que es complicado... ...pero es que hasta que no haya una vacuna efectiva... ...esto no... ...no tiene... ...no tiene color... ...si es verdad que... ...hombre yo entiendo... ...que a partir de mayo... ...y que en veranitos mejora... ...claro... ...a ver si en verano se... ...yo doy por hecho obviamente que ferias el año que viene... ...no va a haber directamente... ...o sea... ...eso lo doy ya por hecho... ...ya llevas a eso... ...yo sí... ...yo pienso que no... ...o sea... ...ferias en 2021... ...no va a haber... ...si hay algo... ...porque haya salido la vacuna... ...y hay algo... ...pueda haber una pequeña verbenilla de pueblo... ...pero lo que son ferias... ...yo doy por hecho de que no... ...de que no hay... ...pero bueno... ...nos hemos reinventado el tema de los eventos... ...o sea... ...yo ahora mismo puedo ofrecer muchos eventos... ...que no sean ferias... ...o que no sean conciertos... ...entonces... ...simplemente es que nos dejen trabajar algo... ...sabes... ...no hace falta que sea una feria... ...yo sé que la orquesta la voy a tener para... ...un par de años por ejemplo... ...de hecho habéis hecho cine de verano... ...ahora me comentabas... ...claro hemos hecho autocine... ...hemos hecho... ...tenemos... ...ahora en navidades tenemos varios... ...varias cositas cerradas... ...incluso zambombas... ...incluso conciertos... ...bueno tenemos tributos cerrados... ...un tributo a Disney... ...que tenemos... ...bastante interesante... ...pero claro... ...todo en sitios... ...que se pueda controlar el acceso... ...que se pueda controlar las foros... ...obviamente todo el mundo sentado... ...en sustancia de seguridad... ...que todo eso... ...todo eso también nos encargamos nosotros... ...del personal... ...para todo eso también lo... ...damos esos servicios... ...para que la administración... ...o el que lo organice... ...le sea mucho más fácil... ...llevarlo a cabo... ...es complicado... ...todo es muy complicado... ...muy difícil... ...hoy Arco recupera el mercadillo... ...me decían los compañeros... ...no sé si... ...incluso mientras estamos hablando... ...me pueden ofrecer alguna señal... ...porque creo que... ...que se está celebrando en este momento... ...y tenemos un compañero por allí... ...pero... ...es que todo se complica mucho... ...y es difícil ver el futuro... ...es difícil ver el futuro... ...mira por ejemplo... ...el mercadillo... ...pues se ve... ...eso es una imagen en directo ahora... ...las 12 y 48... ...se ve pues... ...más vacío de lo normal... ...como es lógico... ...mayor distancia... ...creo que toca momentos de eso... ...pero bueno... ...habrá que buscar la forma de... ...de recuperar la vida... ...digo yo... ...a veces cuando uno intenta hacer este mensaje de... ...pero bueno... ...sí... ...esto es complicado... ...esto... ...tiene dificultades... ...pero... ...habrá que intentar vivir ¿no?... ...pues a uno le caes por todos lados... ...porque parece que ahora mismo no... ...todo lo que no sea decir... ...pues nada... ...nos encerramos en la casa y todo... ...pero claro... ...todos no somos... ...funcionarios... ...todos no... ...no tenemos asegurados... ...los ingresos... ...hay que buscarse... ...yo bueno... ...quiero decir Antonio... ...que yo entiendo perfectamente a... ...a la... ...bueno... ...a la gente en general ¿no?... ...los entiendo porque... ...conozco también casos... ...vamos... ...compañeros... ...compañeras mías en este caso... ...de la orquesta... ...que está toda la... ...toda la familia está... ...contagiada... ...se entenderse se entiende... ...yo lo entiendo perfectamente... ...y entiendo la situación... ...que no... ...o sea nosotros... ...lo entendemos perfectamente... ...pero... ...también hay que entender... ...que nosotros tenemos que seguir... ...viviendo... ...por lo menos intentarlo ¿no?... ...por lo menos intentarlo... ...si no el COVID... ...no nos lleva por delante... ...pero nos lleva por delante... ...y se pasa en momentos malos... ...porque obviamente la salud es lo primero... ...que todo el mundo siempre... ...la salud es lo primero... ...obviamente la salud es lo primero... ...pero hace falta trabajar... ...para poder vivir... ...si no... ...no podemos estar tantos meses... ...de brazos cruzados... ...sentados en el sofá... ...claro... ...y además la salud es lo primero... ...pero si... ...no acompaña las circunstancias... ...no acompaña... ...las posibilidades... ...pues... ...también... ...la salud se va... ...el estrés es muy malo... ...y el estrés no es solo por trabajo... ...también es por falta de trabajo... ...se resiente o se va ¿no?... ...ay con lo de jaleo que has tenido tú... ...de feria en feria de jaleo en feria... ...ese estrés me gusta ¿ves? ...diciendo tengo que parar... ...tengo que parar un poquito... ...ya lo dejo para la siguiente... ...y ahora dirás... ...ay si volviera aquello... ...que ganas tengo... ...no sabemos lo que teníamos... ...hasta que lo perdimos... ...que ganas tengo de coger la furgoneta... ...hace kilómetro otra vez... ...bueno seguro... ...seguro que... ...que todo... ...que todo llegará Gaby... ...yo... ...quiero ser de los que piensen... ...que lo peor ha pasado... ...y que... ...el próximo verano será un punto de inflexión... ...para muchas cosas... ...a lo mejor para los eventos... ...será un momento para un... ...eventos diferentes... ...yo... ...no eso desde luego... ...claro... ...yo además que... ...aprovecho y miro los ojos casi con... ...con los... ...miro la vida con los ojos casi de... ...de mi... ...de mi dos hijas... ...una con tres años ya le puedo explicar muchas cosas... ...además... ...entiende más que yo... ...y la otra todavía muy pequeñita... ...y no le puedo explicar nada... ...pero bueno... ...a la más grandecita... ...cuando la madre y yo le ponemos algún vídeo... ...de un concierto... ...multitudinario... ...abre los ojos así... ...y diciendo... ...eso que es... ...¿dónde está esa gente... ...si... ...y bueno... ...la llevé al Wanda Metropolitano... ...justo antes de todo esto... ...tres o cuatro meses antes... ...y alucinó ver a tanta gente... ...no... ...nuestros niños que hoy se están criando en casa... ...sin salir a pena... ...sin ver tanta gente... ...no entenderán... ...o no saben de momento... ...qué son esos tipos de eventos... ...esos eventos tardarán en volver... ...el tema niños... ...ahora que lo has tocado... ...los niños también necesitan... ...algo... ...yo vamos... ...el fin de semana pasado... ...estuvimos en Torresera... ...a través de la Diputación de Cádiz... ...de Cultura de la... ...de la... ...no de Cultura de la Diputación... ...haciendo un cuenta cuento infantil... ...y bueno... ...para primero decir que los niños... ...se portaron súper bien... ...que no tenían su distancia de seguridad... ...su silla y todo... ...no se movieron en ningún momento... ...ninguno se quitó la mascarilla... ...y después estaban... ...o sea era un cuenta cuento... ...que es lo más sencillo que puede ofrecer... ...y lo estaban flipando... ...estaban... ...más asimilados... ...súper entretenido... ...y se le notaba que necesitan... ...entretenimiento... ...y al final el cole van... ...o sea que... ...también hay que buscar un poquito de entretenimiento... ...pues muchas gracias por acompañarnos... ...que vaya todo bien... ...con MV Producciones... ...con eventos Kaisur... ...y que pronto pues nos veamos... ...como nos hemos visto en muchas ocasiones... ...en esas ferias... ...haciendo esas guardias que... ...hemos hecho unos trabajando por un lado... ...otros trabajando por el otro... ...hemos compartido momentos así... ...mucho, sí que verdad... ...a ver si volvemos a compartir momentos de trabajo... ...esperemos que pronto... ...esperemos que pronto... ...muchas gracias Gaby... ...muchas gracias... ...vamos a hacer una pausa para la publicidad... ...a la vuelta más protagonistas... ...los datos COVID... ...la situación de Villamartín... ...y otras muchas más cosas... ...que ya digo... ...veremos... ...a la vuelta de la publicidad... ...y antes de... ...de llegar al final del programa... ...hasta ahora... ...i antes... ...grocesivamente... ...hasta otra vez... ...